Salud Este tema va dedicado a María O María, madre mía O consuelo de mortal Todos recordamos que dentro de poco se celebrará su maternidad Y el nacimiento del niño Jesús que tenemos aquí atrás Es las dos cosas a la vez, ¿no? No se puede ser madre sin tener un niño Aunque por desgracia algunas veces pues nace sin vida O pierde la vida ella Pero será madre Con vida o sin ella Oh María, madre mía Oh consuelo de mortal Amparame y guiame a la patria celestial Amparame y guiame a la patria celestial Con el ángel de María La grandeza celebrará Transportado de alegría Su fineza pública Su fineza pública Quien a ti Ferviente clama Hay alivio en el pesar Pues tu nombre Pues tu nombre Luz derrama Gozo y bálsamo Sin pan De su gracia Tesorera La nombró La nombró Tu redentor Con tal madre Tu bondad A mí vuelve compasiva Tu mirada De piedad De piedad Hijo fiel Hijo fiel Quisiera amarte Y por ti No más Vivir Y por premio De ensalzarte Ensalzándote Morir Del eterno La riqueza Por ti Logré disfrutar Y contigo Su fineza Para siempre Publicar Oh María Madre mía Oh consuelo Del mortal Amparame Y guiame A la patria celestial Amparame Y guiame Y guiame A la patria celestial Con el ángel De María La grandeza Ceremon Ceremon Gracias Gracias